Bienvenidos al curso de Calculación, en esta clase vamos a ver otras formas posibles de discontinuidad, la discontinuidad que habíamos visto podía ocurrir porque la curva saltara, la curva salta discontinuamente en la figura, pero recuerden en sentido estricto la definición de continuidad, lo que dice es que la función es continua, cuando el límite continua en un cierto punto A, cuando el límite de f de x, cuando x tiende a A, ambos límites tanto por la derecha como por la izquierda, esto coincide con el valor de la función en A, entonces hay funciones, vamos a definir por ejemplo la siguiente función, definamos una función por partes, entonces definámosla como, por ejemplo, como 0, si x es 0, y si x es distinto de 0, vamos a definirla como seno de 1 sobre x, esto para valores de x distintos de 0, muy bien, entonces tenemos una definición, esta es una función que, si la vemos, es una función que tiene, aquí la vemos en el geogebra, es una función que va acercando, a medida que nos acercamos a 0, la función sube y baja, sube y baja, sube y baja, de tal manera que lo hace tantas veces este límite, el límite cuando x tiende a 0, de seno de 1 sobre x, ese límite no existe, este es un caso, es un caso en donde el límite no existe, no se ve aparentemente ninguna discontinuidad en la función, no hay un salto, es una discontinuidad más complicada, es una discontinuidad digamos como esencial, en el sentido en que no hay manera de quitarla, en otros casos, cuando el salto, cuando falta un puntico de la curva, habíamos visto que poniendo ese puntico, no podía volver a arreglar la continuidad de la función, pero en este caso este límite no existe, pero piensen por ejemplo, en que a ustedes le dan valores a x igual a 1 sobre 2pi por n, para distintos valores de n, por ejemplo, le damos valores 1 sobre 2pi, 1 sobre 2 por 2, 4pi, 1 sobre 6pi, entonces cuando computamos seno de 1 sobre x, pues esto es igual a seno de 1 sobre estos valores, por ejemplo, en el primer caso sería seno de 1 dividido 1 sobre 2pi, o sea es seno de 2pi, para estos valores van a ser, voy a escribirlo aquí como una llavecita, serían seno de 2pi, seno de 4pi, seno de 6pi, entonces en estos casos todos estos valores son cero, 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 etc., cero, de acuerdo, pero si le damos valores a x también, miren que estos valores se van acercando a cero, cierto, 1 sobre 2pi, 1 sobre 4pi está más cerquita a cero, 1 sobre 6pi está más cerquita a cero, y si le damos valores a x, por ejemplo, como 1 sobre pi medios, o 1 sobre 2 veces pi medios, o 3 veces pi medios, 1 sobre 5 veces pi medios, 1 sobre 7 veces pi medios, etc., entonces al computar el seno de 1 sobre x, nos van a dar valores correspondientes, pues, a seno de pi medios, que es 1, a seno de 3pi medios, cierto, 3pi medios es menos 1, a seno de 5pi medios, que es lo mismo que otra vez, 5pi medios son 2pi más pi medios, vuelve a ser 1, 5 de 7pi medios menos 1, entonces miren que la función, a pesar de que estos valores, aquí los vemos a la izquierda tabulados, cierto, van acercándose a cero, la función salta por estos lados, toma el valor cero, por estos lados, 1 menos 1, 1 menos 1, está saltando, cierto, la gráfica de la función está saltando desde el punto menos 1 hasta el punto 1, el punto menos 1, el punto 1, por eso, cuando le pedimos al geogebra que la grafique, grafica una cosa muy nutrida, que ya deja, digamos, se vuelve imposible, parece sólida, pero si se amplificara, uno estaría viendo la curva, que cada vez se va acercando más y más, no importa, cuán cerca esté 1 a 0, esa función siempre va a estar bailando entre 1 y menos 1, oscilando entre 1 y menos 1, entonces, este es un caso de una función, que no es continua, y no hay manera, digamos, de arreglar la continuidad de esa función, de ninguna forma, es una continuidad de tipo más esencial, aquí por ejemplo, veamos la función en geogebra, miren que, por ejemplo, aquí en punto 2, baja a menos 1, miren que vuelve a subir a 1, vuelve y baja a menos 1, uno podría hacerle un zoom, para que le mostrara detalles de la función, más y más cerca, al 0, entonces, miren, que aquí se ven estas líneas, de la función va, ya se sale, digamos, de la pantalla, este valor de más 1, quedaría más arriba, después llega a ese valor de más 1, y baja nuevamente la función a menos 1, vuelve y sube a más 1, vuelve y sube a menos 1, y claro, y se va haciendo tan densa, la cantidad de líneas, al aproximarse al 0, si ustedes siguen amplificando, no importa, piensen, en cualquier escala que quieran, en cualquier escala, pues esta función va a tener, un número muy grande, digamos, y ven, todas estas líneas, son, registros, pedacitos de la función, donde fue a 1, fue a menos 1, fue a 1, fue a menos 1, fue a 1, y fue a menos 1, etc. Muy bien, entonces vamos a considerar otra función, vamos a considerar, por ejemplo, la función, f de x igual a 1, sobre x2 menos 4, entonces aquí va a haber un tipo de, vamos a analizar un tipo de discontinuidad, que no lo hemos analizado aún, miren que esta función, donde va a estar definida, o sea, cuál es su dominio, entonces el dominio de la función, van a ser todos los números reales, quitando aquellos x reales, donde el denominador se anule, ¿cierto? Si el denominador es 0, no se puede ir por 0, entonces es muy sencillo, hay que resolver la ecuación, x2 menos 4 igual a 0, el 4 es 2 al cuadrado, entonces esto es, x2 menos 2 al cuadrado, que es, una diferencia de cuadrados, que es, x menos 2, por x más 2, igual a 0, entonces va a haber soluciones, cuando x menos 2 sea 0, o cuando x más 2 sea 0, es decir, va a haber soluciones, cuando x es 2, despejando de aquí a x, y despejándola de la otra, x igual a menos 2, entonces miren, aquí vemos la función, esas son, esas dos líneas punteadas, en rojo y en verde, que se conocen como las asíntotas, entonces estas son las, asíntotas de la función, vamos a ver que ocurre, lo que está pasando, lo podemos ver, es que el límite, ¿cierto? cuando, veámoslo gráficamente, cuando x tiende a 2 por la derecha, ¿cierto? si nos acercamos a 2 por la derecha, entonces aquí se ve en la gráfica, a la izquierda, ¿cierto? lo tenemos, en la gráfica vemos que al acercarnos al 2, pues bueno, la curva va subiendo, ¿cierto? si nos acercamos a 2, la curva se sube a más infinito, o sea, esto se simboliza de esta manera, más infinito, en el sentido en que, estos valores son cada vez más y más grandes, por ejemplo, démosle un valor muy cerquita a 2 por la derecha, por la derecha recuerden, es que es mayor que 2, o sea, el 2 punto, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, entonces, ¿qué tenemos que hacer? tenemos que elevar este valor al cuadrado, y luego restarle 4, ¿cierto? y después, pues entonces, después tendríamos que tomar el inverso, entonces vamos a hacerlo, por ejemplo, si tenemos una calculadora a la mano, voy a sacar una calculadora aquí, es 2.0001 elevado al cuadrado, o sea, por el mismo, por 2.0001, esto me da 4.0004, 0, 0, 0, 1, le restamos 4, eso da 0, 0, 0, 0, 0, 4, y ahora invertamos, 1 dividido 0, 0, 0, 0, 0, 0, es aproximadamente 2.500, ¿cierto? el valor de X, de F de X, en 2.01, es aproximadamente 2.500, si usted le dan valores más cerquitas, por ejemplo, 2 más una millonésima, 2 más 2.0000001, pues estos valores se van volviendo más y más grandes, ahora, pero ¿qué ocurre cuando nos acercamos por la izquierda? Este límite, ¿cierto? 2 por la izquierda, con valores más chiquitos que 2, miren, aquí se ve en la gráfica, pues la curva entonces empieza a descender, y este límite entonces va a ser menos infinito, entonces en este caso, el límite ni siquiera coincide, pues si coincidiera por la izquierda y por la derecha, aunque no fuera un número real, aunque fuera más infinito, entonces muchas veces se habla que el límite sí existe, con valor más infinito, es una cuestión de convenio, pero en este caso, si hay dos valores distintos, el límite no existe, si el límite no existe, entonces no se cumple la primera condición de continuidad, que el límite existe, y sea igual al valor de la función en el punto, entonces aquí se ve que f no es continua, en x igual a 2, y el mismo análisis con la gráfica, cuando x tiende a, vamos a acercarnos ahora a menos 2, por la izquierda, o sea, con valores a la izquierda de menos 2, miren aquí se ve en la gráfica, la función va a tender a más infinito, y si nos acercamos a menos 2, con valores por la derecha, si nos acercamos con valores por la derecha, la función, entonces por la derecha, mírenlo aquí, la función mire que es la parte de abajo, va a tender a menos infinito, entonces este límite tampoco existe, y f tampoco es continua, no es continua, en el punto x igual a menos 2, de resto uno puede ver que la función es continua, se ve en la gráfica, se ve digamos intuitivamente, vemos que es un trazo continuo, y se ve en la gráfica, vamos a mirar una nueva situación, que es cuando examinamos cómo se comporta la función, cuando los valores de x se mueven hacia la derecha, hacia más infinito, o se mueven a la izquierda, hacia menos infinito, entonces vemos un ejemplo, tomemos la función f de x, igual por ejemplo a x2 menos 1, dividido por x2 más 1, muy bien, entonces vamos a ver qué pasa cuando x se mueve a más infinito, entonces una manera de verlo es, o sea, qué es moverse hacia más infinito, es tomar valores de x cada vez más y más grandes, no sé, 100, 10 al cuadrado, 1000, 10, 10.000, un millón, no sé, 10 a la 100, un número gigante, cualquier cosa, o sea, nos movemos con valores, moverse hacia menos infinito, sería moverse hacia la izquierda, o sea, hacer valores muy grandes, pero negativos, digamos, o sea, muy chiquitos, ¿cierto? menos 10, menos 100, menos 1000, menos un millón, etcétera, pues eso sería acercarse a menos infinito, tomar unas secuencias de números, que van hacia la izquierda, hacia más infinito, sería que van hacia la derecha, aquí vemos el gráfico de esta función, y vemos punteada la línea y igual 2, perdón, y igual 1, vemos punteada esta línea, la línea y igual 1, se llama una asíntota también, en este caso no va a ser vertical, sino una asíntota horizontal, y se llama una asíntota horizontal, es porque el límite, cuando x tiende a más infinito, de f de x, va a ser uno de los dos, en este caso van a coincidir en más, y menos infinito, los dos se van a acercar a uno, el límite también de f de x, cuando x tiende a menos infinito, va a ser también uno, entonces tenemos que es una asíntota, bueno, esto lo vemos de la figura, de la gráfica, ustedes se preguntarán, bueno, analíticamente, cómo lo podemos determinar, y la manera, cuando se tienen límites, que van hacia más o menos infinito, es dividir por el término más grande, por la potencia más grande de la fracción, aquí sería por x2, entonces vamos a reescribir f de x, dividiendo numerador, que es x2 menos 1, lo dividimos por x2, y el denominador, que es x2 más 1, también lo dividimos por x2, dividir el numerador y el denominador, no afecta a la fracción, porque lo estamos dividiendo por lo mismo, ahora, podemos dividir x2 dividido por x2, lo separamos de esta manera, menos el 1 dividido por x2, ese es el numerador de la fracción, y el denominador sería, x2 dividido por x2, más 1 dividido por x2, entonces miren, que x2 dividido por x2 da 1, menos 1 sobre x2, y aquí da 1 más 1 sobre x2, entonces miren, la ventaja es que, si hacemos x muy grande, por ejemplo, piensen que x es, un millón es mil, entonces x2 es un millón, ¿cuánto es 1 dividido por un millón? es una millonésima, es un número chiquitico, y este es menos una millonésima, entonces lo que queremos, lo que se pretende, al escribir la función, en esta forma, es que estos dos términos, cuando hacemos tender la x, a más infinito, o sea, nos vamos moviendo a la derecha, estos dos términos, van tendiendo a cero, ¿cierto? se van volviendo cada vez, más y más chiquitos, entonces miren, que eso nos está diciendo, que el límite, de f de x, cuando x tiende a más infinito, pero ya estamos permitiendo, aquí que ya no sea un valor, real, como antes un a, sino que, de la misma manera, que permitimos, que el valor del límite, fuera más o menos infinito, pues permitimos aquí, que el número al cual, nos acercamos, sea más infinito, queriendo pues entonces, decir con eso, que, nos movemos cada vez, más y más a la derecha, entonces esto va a ser, esto tiende a uno menos cero, escribámoslo así, como para que se sepa, por qué desapareció este término, sobre uno más cero, esto es uno sobre uno, que es uno, este caso, entonces es el caso, repito, de una asíntota horizontal, que va a ocurrir, cuando el límite, cuando tiende a más infinito, se va acercando, a esta línea recta, entonces veamos, otro ejemplo, en donde, acercándonos a más infinito, podríamos acercarnos, de pronto, eventualmente, a una línea, pero cuando nos movemos, hacia menos infinito, nos acercamos a otra línea, entonces vamos a ver, otro ejemplo, veamos la función ahora, por ejemplo, tomemos la función, y igual, la inversa de tangente, la que se escribe, como ar tangente de x, entonces recuerden, esta función, lo que quiere decir, es que y, si le damos a x un valor, y es la tangente de x, cuando ocurre, que la tangente, de y es x, es la función, inversa de tangente, o sea, esta gráfica, entonces, como se ve aquí, mírenla, es una, aquí la tenemos a la izquierda, miren que es una curva, que viene, desde, viene casi horizontal, con un valor, que es menos pi medio, ¿cierto? sube, pasa por cero, vuelve otra vez, y a medida que nos acercamos, a más infinito, pues la tangente, tiende, otra vez a pi medio, ¿cierto? o sea, el límite, de, ar tangente, llevamos a esto, como f de x, si ustedes quieren, f de x o y, son dos notaciones, para función, entonces, el límite de f de x, cuando x tiende, a más infinito, en este caso, es, pi medios, ¿cierto? eso se puede ver, o sea, ¿qué pasa cuando, pensemos el problema al revés, ¿qué pasa cuando nos acercamos, con ángulos, más y más cercanos, a 90 grados, pues la tangente, a medida que nos acercamos, a ángulos, más y más cercanos, a 90 grados, la tangente, se va haciendo, más y más grande, ¿cierto? se va tomando valores, más y más grandes, ¿eso qué quiere decir? cuando invertimos el proceso, tomamos valores muy grandes, es porque, ar tangente, la inversa, se va acercando, entonces, a pi medios, y el límite de f de x, cuando x tiende a menos infinito, va a ser entonces menos pi medios, aquí se ve en la gráfica, ¿cierto? son las líneas, más pi medios, sería la línea que aparece punteada en verde, y menos pi medios, sería la línea que aparece punteada en rojo, ¿cierto? bueno, perdón, en azul, está punteada en azul, mejor señalemos en azul, esta es la línea punteada en azul, entonces, esas son dos asientos, dos asientos, estas horizontales, entonces, esta es, una asientos horizontal, y esta sería la otra, esta es otra asientos horizontal también, tenemos esas dos situaciones, entonces, las asientos verticales, y horizontales, resumiendo, van a ser, las verticales, cuando nos acercamos hacia un valor, a, por la derecha, por la izquierda, pues la curva podría irse, a estreparse hacia más infinito, o hacia menos infinito, ese es el caso, de una asientos vertical, entonces, aquí lo vemos a la izquierda, como puede ser, y el caso de una asientos horizontal, pues es cuando nos acercamos, nos vamos a más infinito, menos infinito, y la curva se aproxima, a un cierto valor, a un cierto valor real, muy bien, entonces, yo creo que tenemos aquí, ya todos los, prácticamente todos los elementos, para, analizar, las distintas gráficas, desde el punto de vista, de la continuidad, desde el punto de vista, de vista, perdón, de las asientos, entonces, yo creo que deberíamos hacer una serie de ejercicios, para ilustrar, lo que hemos, digamos, discutido hasta el momento, bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase, y los invito, para que continúen viendo, este curso virtual, de cálculo diferencial, muchas gracias por su atención, y los siglos, y los siglos,